Estoy en el rincón de una cantina oyendo una canción que yo pedí me están sirviendo ahorita mi tequila ya va mi pensamiento rumbo a ti me invitas una copa o te la invito tenemos que brindar por nuestras cosas no vamos a llegar a emborracharnos nomás nos tomaremos cuatro copas ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida nos dejó las almas rotas y estamos recordando nuestra historia nomás mientras tomamos cuatro copas quisiera detener en ti la vida quisiera revivir aquel pasado volver a ser el dueño de tus ojos y quedarme entre tu amor aprisionado me están sirviendo ya la del estribo ahorita ya no sé si tengo fe ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue yo lo que quiero es que vuelva que vuelva conmigo la que se fue el tesoro luna le el 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 la el 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 Gracias.